Edilberto ya falleció. Vivo con mi marido Francisco. Llevo muchos años estancada. Tuvo matrimonio anterior con Douglas, quien se suicidó hace 16 años. Pereza y desordenada. Mala salud. No tengo confianza en mí. He perdido la alegría. Pesimista. Baja autoestima. Insomnio. Quiero correr en el trabajo. Hay cosas que no termino. Quiero ser emocionalmente fuerte, que no me afecte el que dirán. Quiero aprecio a la lectura. Siento negatividad en mi casa. Siento que no voy a ser capaz de encontrar un trabajo. Quiero comer menos. Y murió mi padre Edilberto y mi tía segunda Adilia. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con el ejercicio probatorio de exploración psicoemocional. De acuerdo. Voy a indicarte cómo respirar y en la indicación no importa que yo me adelante o atrase. Lleva tu propio ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Retienes el aire mientras cuentas uno. Y luego lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire. Uno, dos. Y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire. Uno, dos, tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, uno, dos, tres, cuatro. Y lo liberas lentamente. A la quinta vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo liberas lentamente. Ahora, cada respiración te va relajando más profunda. Y cada respiración va llevando más aire a los pulmones y más oxígeno a la sangre. A medida que tu sangre se va enriqueciendo en oxígeno y circula por todas las venas y células de tu cuerpo, poco a poco, poco a poco, gradualmente, va sintiendo esa sensación más profunda. Más profunda. Y puedes recordar o sentir un momento de tu vida. Recuérdalo. Vivéncialo. Ese momento que te marcó. Voy a contar de una cinco y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Si era de Dios de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Cinco. Era las seis de la mañana, recuerdo. Y como en mi casa no había teléfono, mi vecina llegó a llamarme a la puerta para decirme que mi marido se había suicidado. Yo estaba con mi abuela porque yo he vivido con mi abuela siempre. Y recuerdo también que una amiga y vecina al escuchar pues todo el derido y todo el alboroto, pues se fue a mi casa a ver pues qué me sucedía. ¿Y vas a ir a mirar? Sí. Anda. Cuando estés allá, me dices. Ese día me desplacé porque él estaba en su ciudad y yo en la mía. Entonces tuve que desplazarme con mi madre y no se fue. Justamente estoy entrando a una hora. A ver el cuerpo que estaba ahí. En la caja. Y yo no lo puedo leer. No me hace un momento. Me parecía que era mentira cuando me venía de camino. Y que al llegar, pues que albergaba la esperanza que fuese una bruma. Y al llegar a su casa civil, pues lo vi ahí ya en una caja. Pregúntale que si él está en esa caja. ¿Tú no lo estás en esa caja? No. ¿Qué va a estar en esa caja? ¿En esa caja está el cuerpo? Pregúntale por qué lo hizo. ¿Por qué lo hiciste? Si ya todo estaba resuelto. Los problemas que tenía. ¿Qué pasó? Estaba muy triste. Lo hizo porque estaba muy triste. ¿Se arrepintió de lo que hizo? Pregúntale. ¿Se arrepintió? Douglas, yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu compañera, Karelia, es fea o es linda? Linda. Linda, estamos de acuerdo. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces dice lo que a ella le va a gustar escuchar eso. ¿Qué otras cualidades tiene Karelia? ¿Tú que viviste con ella? Quiere mucho a su abuela. Quiere mucho a su abuela. ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí. Entonces, díselo. A ella le va a gustar. Douglas, ¿por qué la escogiste a ella entre todas las mujeres? Porque entre todas las que habían para escoger, la escogiste a ella. ¿Por qué? Porque llegó justamente en el momento que yo más la necesitaba. O sea, que le agradeces que te haya acompañado. Sí. Entonces dile que le agradeces. Te agradezco. Karelia. Te ha estado conmigo. ¿Te sientes orgulloso de ella? Sí. Díselo. Orgulloso porque al final lograste marcharte. Que era lo que quería. Douglas, ¿estás de acuerdo con la nueva relación que ella tiene? Sí. Entonces también díselo. Que sea feliz. Que sea feliz. Entonces deseale mucha felicidad a esta linda, inteligente. ¿Te quieres ir ya, Douglas? Sí. Antes de que te vayas. ¿Estuviste mucho rato ahí al lado de ese cajón? Viendo a la gente. No. No estuviste ahí. Claro que ibas a votar corriente, perder el tiempo. Bueno, entonces despídete de tu amor y sigue tu camino. Vete en paz. Que tu amor también se va a ir dentro de 54 años. Adiós. Adiós. Karelia, despídete de Douglas. Adiós, Douglas. Y ahora, Karelia, ve profunda, muy profunda, a otro momento en el que te sentiste mal. Mandó. Adiós. 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 Cuando me traje a mi hermano de mi país para que viviese conmigo y tenía muchas expectativas de él y de repente se fue, ni siquiera me dio una explicación. Sí, porque tú lo llevaste por tus expectativas, pero él fue y las expectativas de él eran diferentes. Sí. Entonces, haz de cuenta que llevaste a tu hermano de paseo, a que conociera Europa, España. España. Le traje a mi hermano a que conociera España. Y alcanzó a conocer Pamplona y se retiró, se regresó. Pero, ¿te diste el gusto de llevarlo? Sí, pero él vive aquí, o sea, se fue de mi casa. Ah, no, yo pensé que era que se haya regresado. O sea, que sí le gustó que lo hubiera llevado a España. Pues, ¿cuál era tu expectativa? Pues, que me acompañara, que fuese mi, que me apoyara moralmente. Porque aquí me siento sola, ¿no? Aunque tenga a mi marido, pero familia y eso, pues no tengo. Entonces, yo lo traje con esa intención de que fuese para mí un apoyo moral. ¿Cómo se llama él? Antonio. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Antonio, ¿qué opinas de lo que está diciendo tu hermanita? El perdón. ¿Le pides perdón por eso? Sí. Pues habla con tu hermanita y pídele perdón. ¿Y tú con quién vives ahora, Antonio? Comparto un piso con una amiga. ¿Compartes piso con una amiga? Sí. Entonces, sí, tienes razón. Era muy difícil compartir piso los cuatro. Tú, tu amiga, tu hermanita y su compañero actual. Y más ahora con la cuarentena y cuatro compartiendo. Entonces, ¿qué más le quieres decir a tu hermanita? Que la forma en que me marché no era la adecuada. No fue la adecuada la forma en la que me marché. Sí. Y... Lo siento. Lo siento. Lo siento. Hermanita, ¿le perdonas eso a Antonio? Sí. El que va a saber de protocolos. El que va a saber de diplomacia. Él cuando estudió eso, nunca. Entonces, perdónalo por no saber de diplomacia, de protocolos. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser un arco iris. Puede ser una selva. Puede ser un jardín lleno de flores. Puede ser una playa. No pueden ser fotos de mi perrita. Vea, si alguien tiene imaginación, son las niñas. Y usted lo sabe. Un niño llamado Julito Verne, en Nantes, Francia, tenía mucha imaginación. Pero él quería ir al fondo del mar. ¿Y en qué va a ir? ¿No hayan inventado los submarinos? Pues él inventó el Nabutilus. Y logró hacer 20.000 leguas de viajes submarinos. No hayan inventado los cohetes. Julio Verne estaba en una época en que Verne von Braun todavía no estaba. Pues él inventó un cohete y se fue hasta la luna. Leonardo da Vinci quería volar, pero no existían los helicópteros. Pues él inventó en la imaginación una hélice que se atornillaba en el aire. Otro niñito italiano, Michelangelo, quería poner allá en Roma la pietá, pero ¿dónde la sacaba? Pues él se imaginó que la sacaba de un trozo grande de mármol, una piedra sucia, vieja, porque era muy vieja esa piedra. Oiga, sacó de adentro la pietá la imaginación. Entonces, con tu imaginación, coloca un paisaje bien bonito. Puede ser un arco iris en la noche, luminoso. Puede ser un cielo lleno de estrellas. Entonces coloca un cielo lleno de estrellas bien bonito y un arco iris luminoso de colores. ¿Cómo quedó? Se veía bien bonito, ¿verdad? No, quedó bien bonito. Y es el suyo, usted lo hizo con su imaginación. Es propio. Entonces ahora, con ese paisaje tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. No me sale nada, Abrelio. Mi abuelo decía, si no le sale, éntrale. Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña, decía mi abuelo. Tú has tenido momentos tristes, y muchos. Tú no esperes a que un momento triste llegue. Anda tú a donde esté ese momento triste. Sí, que he tenido un montón, pero que me causen así mucho impacto. Ahora mismo no me acuerdo. Entonces busca algún miedo, un temor. Porque todos los niños hemos tenido miedo, y los jóvenes también. Mi mayor temor que mi marido mora. Y va a morir. Entonces va a tener que quitarle el temor, porque él se va a morir. Y la compañera de él también se va a morir. Y la abuelita de ella también se va a morir. Y el presidente de Nicaragua también se va a morir. Y, Aurelio, entonces se va a morir también Putin, el presidente de Rusia, también se va a morir. Aurelio, y entonces ¿quién va a quedar vivo? De los que están ahora vivos y se mueran, no va a quedar ninguno vivo. Porque es el proceso natural, la ley de la vida. ¿O usted se quiere quedar viva por siempre? No. No me imaginen que tan aburrido uno vivo por siempre. No. Entonces, ¿aceptamos que él sí se va a morir? Sí. ¿O usted sí quiere morir primero que él? No. Ah, bueno, ¿tú usted después de él? Ya lo arreglamó así. Primero él y después usted. Ajá. Bien. Entonces, ¿tú retiras esa tristeza o miedo que tenías? O no lo retiro. Eso, retires. Es lo mejor que se va a poner a guardar eso. Y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito, algo feliz. A esa noche llena de estrellas le puedes poner una luna llena grande, bien bonita. Como la luna de Nicaragua en octubre. Una playa. ¿Cómo quedó? Ah, eso quedó. Una belleza. Entonces, coloque esa playa. Playa, brisa y mar. Una belleza. Entonces, ahora con esa playa tan bonita, ve profunda a otro momento en el que hayas tenido miedo. Miedo, tengo mucho miedo a verme en la calle. Para no tener nada. A ser un... A mendigar, por decir algo. Ajá. Me han sido eso. Vamos a mirar si en alguna vida pasada tuviste que mendigar. Una vida en la que tú hayas sido hombre, hayas sido mujer o extraterrestre. Viaja profundo en el tiempo. Tú eres espíritu. Y si la hay, encuéntrala. Uno. Una vida en la que hayas sido mendigo o mendiga. Un... Niña. Pobre. Dos. Un... Viaja profunda por el tiempo. Tres. Otra época. Otro lugar. Otro cuerpo. Cuatro. Encuéntrala. Cinco. Si era de día o de noche, si era un espacio abierto o un lugar cerrado. Encuéntrala. 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 Salúdalo. Edilberto, te hago dos preguntas. ¿Tu hija? ¿Fea o linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Muy inteligente. Pues necesitamos saber de dónde viene ese temor que tu hija linda e inteligente tenía a la pobreza. No. 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 ¿Cómo hago para verlo? ¿No encuentras? No encuentro. Igual está ahí, pero no sé verlo. No. Es que no lo vas a ver. Está en otra dimensión. Es como el aire que respiras. Está en tu misma dimensión, pero nunca lo has visto. Los pensamientos que has tenido durante tres y seis años están en tu misma dimensión y nunca has visto un pensamiento. No vas a ver Edilberto. Está en otra dimensión. Edilberto. ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? Que sea fuerte como lo enseñé. Que sea fuerte. Pues ayúdanos con eso porque eso me dijo ella que quería ser fuerte y es tu hija. Entonces dale gusto y fortalécela. Pero tampoco es agradablemente fuerte Edilberto. No nos vamos al extremo. Dale un poquito más de fuerza, pero que no llegue al punto de la soberbia, la petulancia, la humillación. Dale fortaleza como para que no se deje manipular. ¿Ya? Yo ya. Punto siguiente, Edilberto, a ver qué le aconsejas. Voy a leer. Tenía pereza y era desordenada. ¿A quién salió tu hija? No sé Por lo menos a ti no fue Tú eras organizado Edilberto Sí Y tú mantenías energía Para trabajar, para hacer cosas Mayormente sí Ah, entonces sí me puedes ayudar Transfiérele, transmítele eso a tu hija Energía Fuerza, motivación Despereza Despereza es que no tiene pereza Así como despeinado Es el que no está peinado Descafeinado es el café sin cafeína Desperezada Es tu hija sin pereza Entonces desperezala Punto siguiente Mala salud Imagínate lo que me dijo tu hija Linda, inteligente Tiene visión, tiene audición Tiene habla Tiene el cuerpo completo No, cámbiale el chip Cámbiale la mentalidad A tu hija Que mire todo lo que tiene Todo es inteligencia La belleza Mientras yo tomo café Como dice mi abuelo Cámbiale el chip Que quede como nueva Hoy tu hija ¿Cómo está quedando? Está un poco difícil Está un poco difícil Pero que afán hay Edilberto Hágale Si necesitamos ayuda Yo sé quien nos colabora La tía Adilia Adilia Necesitamos tu ayuda Pero todo el que llega Tiene que contestar dos preguntas Tu sobrina Fea o linda Inteligente o tonta Entonces Adilia Si estás en capacidad De ayudar a tu sobrina Entre Edilberto y tú Terminan más rápido De cambiarle el chip De que quede como nueva Con una escoba Barran todo lo que haya Que barrer Barran miedos Tristezas Toda la porquería emocional Que encuentren Barran eso Y apliquen el bálsamo Mágico sanador Donde sea necesario ¿Cómo está quedando? Mejor Claro Eso es lo que necesitamos hoy Carelia nueva Para que disfrute Esos 54 años Que le faltan Va a ser la cincuentona Más feliz De todas las cincuentonas Listo Entonces vamos al punto siguiente No tenía confianza en mí La confianza libera Es tan buena la confianza Para liberar Que hay presos Que salen de la cárcel Confianza Estoy llena A tu sobrina De confianza Por todas partes Que sea la sobrina Más confianzuda De todas las carelias ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Edilberto ¿Tú sabes cómo darle más confianza A tu hija? No 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 Déjame, yo colaboro, Edilberto. Carelia, ¿tú sabes de natación olímpica, deportes? No. Pues tú haces una pregunta muy fácil. Incluso le puedes preguntar a Edilberto o a tu tía. Va la pregunta. Hace 36 años hubo en la tierra de Ortega una campeona de natación. Participaron cientos y cientos. Daban el premio a la que llegara de primero a un determinado punto y lo tocara. No había premio para el segundo, solo para la primera. Había que pasar nadando por laberintos largos y oscuros. Vencer obstáculos. Aplicar estrategias. Usar mucha inteligencia. Y fue en la tierra de Ortega, en Centroamérica. ¿Sabes quién ganó? No. Entonces te doy pistas. A los que nacen allí les dicen nicas. Sí. Ahora sí sabes, hace 36 años, ¿quién ganó esa competición? Con la única. Había que llegar nadando a un punto y tocarlo. Participaban muchos natacionistas, nadadores, pero solo premiaban a la primera, a la mejor. Te voy a decir un apodo que le pusieron. Pero no le doy más pistas. Le pusieron el apodo Care Lía. Porque hay un profesor que nosotros teníamos, le decíamos Care Nalga. Pero a esta la pusieron Care Lía. A la que ganó. ¿Ya sabes quién fue? Ah, sí. Ya sé quién. ¿Ya sabes quién fue la campeona? No sé. ¿Quién? Y yo. ¡Exacto! Ahora te hago más preguntas. Muchos nicas, muchos mexicanos y de otros lugares, tratan de pasar el muro que está haciendo Trump en la frontera con Estados Unidos. Y antes de que estuviera el muro, se iban por el hueco, muchos, para llegar a Estados Unidos. Pero hubo una mica que no llegó a Estados Unidos. Llegó más allá, más arriba, a Europa. A la tierra de los conquistadores, de Cristóbal Colón. ¿Tú sabes quién fue esa mica? Ah, yo, claro. Entonces yo pregunto, una campeona como tú, que está conquistando Europa, de donde vinieron los conquistadores a conquistar a Nicaragua, ¿consideras que debe tener baja autoestima? No, no. Exacto, usted y yo estamos de acuerdo, ¿no? Entonces retírala. Esa baja autoestima no es tuya. ¿Quién sabe en qué calle de Nicaragua te la encontraste y la persona que la perdió está poniendo avisos por ahí hasta en el canal que están haciendo? Busca baja autoestima de recompensa. Y qué pena que los mozos de escuadra ahí en España se den cuenta que la tienes tú. No retires o que eso es ajeno. Y coloque la suya, la original de fábrica. ¿Cómo quedó? Bien. Es que esa es la tuya, esa es la tuya, esa es la original. La otra, ¿quién sabe a quién se le perdió en una calle? Esa no era suya. Hace años que no la veía. Pues mírala, mírala en un espejo a ver cómo te parece la nueva Karelia. Mientras tú la miras en ese espejo, yo tomo café. Tía Dilia, ¿cómo ves en este momento a tu sobrina? Esa es tu sobrina. Imagínate, andaba por ahí con una autoestima que no era de ella. Eso es como viajar con un pasaporte ajeno. Entonces, ¿ahora sí? ¿Consideras tú que una campeona debe tener confianza en ella misma? Claro. Entonces, ahora sí, coloca confianza. Mira qué tan fácil lo lograste. Mucha confianza. Que sea la Karelia más confianzuda de todas las españolas. ¿Cómo quedó? Llena, llena, llenísima. Esa es. Esa es la que yo conozco. Esa es la mica que un día se fue a conquistar España. Opa. No. Ay, Aurelio. Que le dolió mucho. Ay, qué problema, hay que se caiga, lo volvemos a poner donde estaba. Pero se llama móvil porque se mueve. En ningún momento se le llama fijo. No. No, se llama móvil porque se puede mover. Entonces, cierra los ojos. Toda una campeona conquistadora de España. Y ahora, mi pequeña conquistadora, vamos al otro punto. Era pesimista. Pero primero miremos qué es un pesimista y qué es un optimista. El optimista es al que a los problemas les busca solución. Ese es el optimista. Hombre, ¿qué hay para resolver? Busquemos el helado. Busquemos la comba al palo. Encontremos una solución. Ese es el optimista. Y el pesimista es lo contrario. El que le encuentra problema a todas las soluciones que le dan. Él le encuentra algún problema. Es el pesimista. Y resulta que pertenecer al grupo de los optimistas o al de los pesimistas es gratis. No hay que pagar por ninguno de los dos. Uno se inscribe donde quiera. Es como el equipo de fútbol. Uno es hincha del equipo de fútbol que quiera. De los campeones o de los perdedores. Por ejemplo, en el caso mío, mi equipo nunca pierde. Abrele, ¿por qué nunca pierde su equipo? Porque yo soy hincha del ganador. ¿Para qué voy a ser hincha del perdedor? Si uno es libre de ser hincha del que quiera. Igual aquí, usted puede ser hincha de los negativos pesimistas y unirse al grupo. Pensar lo malo de todas las cosas. O se cambia de grupo y se pasa al grupo de los optimistas positivos. Claro, es lo más inteligente y usted es inteligente. Pases al grupo de los campeones, de los ganadores, de los optimistas, de los positivos, de los que le buscan solución a cualquier problema que le planteen. Todo tiene solución, decía mi abuela. Ahora que ya te cambiaste de grupo, que estás en el de los optimistas positivos, ¿cómo te sientes? Claro, mucho mejor. Entonces vamos al punto siguiente. ¿Tenía baja autoestima? Esa que tienes ya es la original, la tuya, mira la que tan alta. ¿Qué diferencia con esa henna que tenías antes? Mucha. Claro, toda una campeona. Ahora campeona, vamos al otro punto. Insomnio. ¿Qué estaba causando insomnio en esta campeona linda e inteligente? ¿Se ponía a pensar mucho cuando se acostaba? Ay, sí. ¿Cómo le parece? ¿Lleva trabajo para la cama? Sí. No, no, no. El trabajo para las horas de trabajo y el dormir para las horas de dormir. Apague la mente, apague los pensamientos cuando se acueste. O es que a usted le pagan por llevarse el trabajo para la casa. ¿Qué va? Exacto, entonces. No bote corriente. Apague los pensamientos cuando se acueste. Adilia, para eso que estamos hablando, ¿qué consejo le das a tu sobrina? No. Que deje de pensar tonterías. Que deje de pensar tonterías. Listo, ya, ya. De la otra forma se sale de todo. Ajá. Y tú, Edilberto, ¿qué consejo le das a tu hija para el punto que estamos hablando? Que luche, que luche siempre. Que luche siempre. Tiene que luchar. Hay que luchar. Bueno, ahí tienen los dos consejos. Lucha y deja de pensar tonterías. Vamos al punto siguiente. A ver, ¿qué opinas tú, Edilberto, y qué opinas tu tía? Quiero correr en el trabajo. Como una liebre, como un conejo. Sí. Y es que tu sobrina es muy lenta en el trabajo. Sí. A ver, dirías que sí. No, pero ponla correcto. Tampoco exagere. Es un poquito, un término medio. Más bien después le va subiendo un poquito más, un poquito más. Pero imagínate, pasar de tortuga a liebre. Eso es una metamorfosis muy de para arriba, muy grande. No hay una metamorfosis intermedia. Bien. ¿Listo? Listo. Bueno, punto siguiente. ¿Hay cosas que todavía no he terminado? Todavía no, pero en cualquier momento las puede terminar. Consejo. ¿Pero qué? Que tienen que terminar las cosas porque para su bien. Que termine las cosas que son para su bien. Las otras no hay necesidad. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, mejor dicho, para el bien de ella. Ajá. Listo. Que termine las cosas que son para el bien de ella. Y tú, Edilberto, ¿qué consejo le das? ¿Tú terminabas las cosas? ¿O dejaste empezadas? Terminabas. Tú las terminabas. Entonces, ¿qué le aconsejas a tu hija? Que las termine, claro. Listo. Entonces, que tu hija las termine y la tía le dice, termina lo que es para tu bien. ¿Tú es listo ese punto, Karelia? Sí. ¿Tú es listo ese punto, Karelia? ¿Tú es listo ese punto, Karelia? ¿Tú es listo ese punto, Karelia? Esos ejercicios emocionales y yo tomo café. ¿Listo? Ay, ¿cómo lo hago? Tú, una campeona que ganó ese ejercicio de natación hace 36 años. Imagina en qué momento te sentías antes débil emocional. ¿Qué circunstancias se daban? ¿Con quién? Y ahí miramos cómo fortalecer esas emociones. Observa qué sucedía. Por lo menos, al oír muchas veces mis compañeras de trabajo que dicen que son mejor que yo, no hacen mejor que yo. ¿Cuándo has visto a la competencia hablando bien del otro? ¿En dónde existe eso? ¿En dónde existe Nicaragua? La competencia hablando maravillas, hablando mejor del otro. No, ten en cuenta que son tu competencia. Entonces, lógico, ya tienen que decir que son mejor. Entonces, ahí no están diciendo nada raro. Mi abuelo decía, a palabras necias, oídos sordos y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no pierdas de vista que son tu competencia. Cosa diferente a tus fans. Tus fans sí van a hablar muy bien de ti, porque son tus fans. Pero tus competidores, ¿cómo van a hablar bien de ti? Los hinchas de un equipo de fútbol, ¿cómo van a hablar maravillas del equipo contrario? No, no, eso no existe. Entonces, ¿te perdonas por estarle parando oídos a la competencia? Ay, pues sí, tanto darle, tanto estar... Imagínate que tan boba. ¿Te perdonas por haber sido tan boba? Ay, sí. Entonces, perdónate y promete no volverlo a hacer. No lo voy a volver a hacer. Listo, prometido. A palabras necias, oídos sordos. Y vamos al punto siguiente. Quiero mejorar, aumentar la lectura. Quiero apreciarla más. Tía, ¿tú eras buena lectora? No. Edilberto, ¿tú? Muy poco. Entonces, necesitamos un maestro que le enseñe cómo ser lectora en un curso intensivo ultrarápido. Nos vamos a buscar a ver quién nos ayuda con eso. Douglas, ¿tú eras buen lector? No, tampoco. Tampoco. Karelia, busca a la bisabuela. Bisabuela o abuela, cualquiera de las dos. ¿Eras buena lectora? Sí, le gustaba leer a la bisabuela. Listo. Entonces, es la profesora, la maestra que encontramos. Bisabuela, quedas por unanimidad encargada de darle un curso intensivo ultrarápido a Karelia de cómo leer. Pero ultrarápido, súper intensivo el curso, abuela. Explícale cómo tiene que pasar la mirada por los renglones. Explícale cómo tiene que pasar la hoja. Explícale cómo tiene que marcar el libro donde vaya en caso de que ya se tenga que ir a dormir y no ha terminado. Primero que crea un ambiente propicio para ello. ¿Cómo? Entonces, busca un ambiente propicio. Lección uno. Lección dos. No. Escoge un tema, un libro que te guste. Porque si no te gusta la física cuántica, ¿cómo te vas a leer un libro de física cuántica? Si no te gusta lo que es la maternidad de las gallinas, ¿qué te vas a poner un libro que abre de huevos? Entonces, el segundo punto es encontrar un libro que tenga un tema que te gusta. Lección tres. La única que me encanta leer es la Isabel Allende, es la única que leo. Listo, ¿ya le dieron el curso? ¿Ya creamos todo? Listo. Ya tienen todo. Entonces, la cuestión es que Kareli empiece. Sin afán. Slowly. Piano, piano. Lentamente. Pasando los ojos, la mirada, por los renglones de las hojas. ¿Qué afán tiene de terminar? No, despacio. Cada día o cada noche leí un poquito. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. He sentido una negatividad en mi casa. Entonces, Karelia, quiero que hagas un desdoblamiento, una disociación. Deja tu cuerpo ahí, donde está, y en espíritu haz un recorrido de la casa. Y observa si encuentras alguna energía en ella. Suelo sentir en la última habitación. Listo, vamos a la última habitación. Tú también eres espíritu y puedes percibir los espíritus. Tú eres energía. Solo siento la pesadez, la verdad. Listo, siento la pesadez. Pregúntale quién es. ¿Quién es? Pregúntale si era hombre o mujer. Hombre. Era hombre. Pregúntale si él vivió en esa casa. ¿Había en esa casa? No. No. Pregúntale por qué está en esa casa. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Me dice que yo lo traigo. Lo trajiste tú. Dile que como hiciste para traerlo. Que tú no recuerdas haberlo traído. Que te diga qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué te traigo? No te traigo. Con la negatividad, dice. Lo habías traído con la negatividad, el pesimismo. Claro, ahí está. Bueno, dile que ya se quedó sin con quién platicar porque ya tú te pasaste al grupo de los optimistas, de los positivos. Que él también se puede pasar y en ese caso lo mejor es que se vaya para la luz. Pues sí. Eso, que no pierda más el tiempo ahí. Que siga su camino. O que se vaya. Sí, deja de estar incordiando. Pregúntale qué quiere el que tú le perdones. ¿Qué quiere el que tú le perdones? ¿Qué quiere el que tú le perdones? ¿Qué quiere el que tú le perdones? Todo lo que ha causado en ti. ¿Lo perdonas por eso? Sí. Entonces perdónalo. Y ayúdalo a trascender. Envuélvelo en una nube de luz. Y ayúdalo a subir. Ya. Ahora llena con mucha luz todo el espacio que quedó libre ahí en la habitación. Y regresa a tu cuerpo. Y continuemos. Sentía que no iba a ser capaz de encontrar un trabajo. Adilia, ¿qué le tienes que decir a tu sobrina linda, inteligente? ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Y tú, Edilberto? Dice que... Dice que... Que sea persistente. Insista. Imagínate apenas levanten la cuarentena, toda la gente cansada, aburrida de estar encerrada. Se van todos ahora sí ya para los lugares, a estar afuera. Se va a llenar la cafetería. Y hay una cafetería en Pamplona donde a veces hacen un... MOT. No recuerdo cómo llama eso. Donde empiezan a cantar ópera así en los distintos lugares del bar, de la cafetería familiar. Es un lugar muy bonito ahí en Pamplona. Imagínate, eso se va a llenar de gente. Y van a necesitar empleados. Porque la gente se va a desfogar. Tanto tiempo reprimidos. No, eso les van a decir, listo, tenemos la cuarentena. Y todos para afuera, nadie se va a caer adentro. Claro. Claro, eso tiene lógica. ¿Todo es listo ese punto? ¿Retirado ese temor? ¿O lo quieres guardar hasta el final de la cuarentena? Ay, no. No, que se va a poner a guardar eso. Retírelo de una vez. Ah, para. Pues chao. Chao, bye. Punto siguiente. Quiero comer menos a partir de hoy. O por lo menos más sanamente. Más nutritivamente. Lo que mis células necesitan para el metabolismo. Nada de excesos. Sí. Listo. Listo. Bueno, Adilia y Edilberto, yo terminé la lista que me dijo. Karelia. Pero háganle una revisión, un scan completo, a ver si a ella le faltó algo por decir. Que tiene que cuidarse de las cosas de la salud, tiene que prestarle más atención. Hay para qué cuidarse si ustedes dos piden permiso a la luz y le sanan lo que puedan sanar de una vez. ¿Para qué dejamos eso para mañana, pudiéndola hacer ya? Entonces piden permiso a la luz y le sanan lo que autorice. Sí. Háganle pues. Yo tomo café mientras ustedes piden permiso y sanan a Karelia. No, 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 no. ¿Cómo está quedando? Está un poco duro lo del páncreas. Retiren todo lo que haya que retirar, limpien lo que haya que limpiar, barran lo que haya que barrer, ajusten lo que haya que ajustar y apliquen el bálsamo mágico sanador en cada célula, en cada músculo, en las articulaciones, que quede bien embalsameada. Ya. Listo. ¿Algo más o consideran que ya Carelli está lista para regresar? ¿Algo más o consideran que ya Carelli está lista para regresar? Ya está todo. Ya está todo. Bueno. ¿Quién de ustedes dos se encarga de despertar a Carelli? Bien feliz, bien contenta, bien optimista, bien positiva. Bien llena de energía. Mi padre. Bueno Edilberto, por unanimidad, fuiste escogido. Yo espero aquí a que despiertes a tu hija, la más feliz y contenta de todas las emocionadas. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Ay Aurelio. me siento como como cuando te quitas así un peso enorme te quitaste un peso enorme ay sí, la verdad que sí es enorme ya está entonces que le damos la cara completa muévase un poquito para que quede viéndose completa porque le estoy viendo apenas media cara la vemos completa ahí quedó muy bien ahí está completa es que tengo todavía los ojos como como no poder abrirlo pero ahí está muy bien no muevas el teléfono que ahí está muy bien ¿qué le tienes que decir a tus fans? pues que la verdad que yo no me lo creía pero ahora o sea que he tenido la experiencia pues que es increíble entonces ¿permites compartir esta experiencia con tus fans? sí bueno, entonces vamos a suspender aquí esta grabación y no te vayas todavía que te voy a dar una explicación vale vale, adiós y Gracias por ver el video.